Salvaremos nuestro mundo que girando mal da vueltas en un clima de ternura y comprensión Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud, la juventud, la juventud En el rostro una sonrisa, la mirada una caricia y el calvario de la vida pasará Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud, la juventud, la juventud Corazones agitados, extendamos nuestras manos, que el mañana se aproxima más y más Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud, la juventud, la juventud ¿Por qué? ¿Por qué el fuego de tu boca ya no quema? ¿Por qué no entiendes como antes mis problemas? ¿Por qué no escuchas como entonces mis poemas? ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras, porque tus ojos, los míos no se miran, porque mis celos ni siquiera te lastiman ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo, ni con las mías yo acaricio el terciopero ¿Por qué? Porque tu ardiente y salvaje cantidez ¿Por qué? Está frío lo que ayer o ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras, porque tus ojos en los míos no se miran ¿Por qué? Porque mis celos ni siquiera te lastiman ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo, ni con las mías yo acaricio el terciopero De tu ardiente y salvaje cantidez ¿Por qué? Porque está frío lo que ayer o ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez ¿Por qué? Porque está frío lo que ayer o ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez Te siento más distante cada vez Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo de la sede No vuelvas hoy a recordarla Calla, calla, que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su encanto y en su amor Calla, tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre No me harás rodar, no me harás rodar Cual si fuese un juguete mal Cual si fuese un juguete mal La van volar Ni me tirarás, ni me tirarás Cual si fuese un juguete mal No te importa cuando lloro Ni cuando estoy triste junto a ti Pues ni piensas en mí No querida, no No querida, no De mi amor ya no te reirás La van volar Yo no seguiré Ese juego que solamente me hará llorar No, yo no pondré mi vida En las manos de quien no sabrá Tal amor de verdad No querida, no Tú no me dejarás Como otro juguete más Que te dejó de gustar No querida, no No querida, no De mi amor ya no te reirás La van volar Yo no seguiré Ese juego que solamente me hará llorar No te importa cuando lloro Ni cuando estoy triste junto a ti Pues ni piensas en mí Y detén la noche Que el sol ya está por salir Después te irás Y ya nunca tú volverás Y el cielo azul Se ha puesto gris ¿Por qué mañana te irás? Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Quédate junto a mí Al menos un momento más Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana No habrá más nada De aquel amor Que fue todo mi mundo Y en las tinieblas Me perderé Como un vagabundo Las horas van pasando Inmediablemente Se acerca ya nuestra separación No puedo detenerte Desgraciadamente Aunque se me desgarra el corazón Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Y el cielo azul Y el cielo azul Se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana No habrá más nada De aquel amor Que fue todo mi mundo Y en las tinieblas Me perderé Como un vagabundo Como un vagabundo Pero no pude leer más Lloré Como un gran niño Lloré Sí De rabia y dolor De rabia Porque te burlaste Y de dolor por mí Porque yo sé Que no volverás 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 Porque Porque el fuego De tu boca ya no quema Porque no entiendes Como antes Mis problemas Porque no escuchas Como entonces Mis poemas Porque Porque si quiero acariciarte Te retirarás Porque tus ojos Los míos No se miran Porque mis celos Ni siquiera Te lastiman Porque Porque tus manos Ya no juegan En mi pelo Ni con las mías Yo acaricio El terciopero De tu ardiente Y salvaje Cantidez ¿Por qué? Porque está frío Lo que ayer O ardiente fuego Ya no se elevan Tus plegarias Con mis ruegos Te siento más distante Cada vez Porque ya no se elevan Porque ya la lluvia Terminó El cielo ahora está Azul para los dos Ya la lluvia Ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para los dos Así mojada como estás Me gustas mucho más Más y más Más y más Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para los dos La gran ciudad Vuelve a caminar Las flores dan Al mundo su color Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para los dos Me estás matando No te muevas No te muevas Quédate quieta un momento Por favor Se me está yendo la vida Por la vereda Dame la mano Y subiremos Hasta el sol Para los besos Que me estoy Volviendo loco Para la mano Que me quema El corazón No tengo aliento Ya me voy Por la pendiente Acariciame Y abrázame Y abrázame con amor Una vez más Nos encontramos En el cielo Los dos muy juntos Y en un solo Corazón Envuelto en llamas Por el fuego De tus besos Y más que eso Por el fuego Del amor Y más que eso Y más que eso Gracias.